Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 17 al 22 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, No se fíen de la gente porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento, se les sugirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final, se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos durante toda esta semana la llamada Octava de Navidad, que son los ocho días siguientes que hacen eco a la gran solemnidad de la natividad o nacimiento del Hijo de Dios, Jesucristo. Celebramos estos días como si fuera el mismo gran día de Navidad extendido a lo largo de ocho jornadas. Hoy la liturgia de la iglesia nos presenta el martirio de San Esteban, patrono de los diáconos en la iglesia universal y también dicho sea de paso, el proto mártir, el primer mártir de la iglesia católica. Esteban fue elegido junto con otros seis diáconos para el servicio de la caridad, es decir, para asistir a los pobres, los huérfanos y las viudas en la comunidad de Jerusalén. Su martirio lo narra en los capítulos 6 y 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y en la línea de esta octava de Navidad nos hablan en primer lugar del coraje de la fe. Creer en el Señor, anunciar a Jesús, significa en el fondo estar dispuestos a gastar la vida, a entregarla cada día anunciando su nombre. La fe no puede ser simplemente un barniz superficial en nuestra existencia, sino que sobre todo la certeza profunda del amor de Dios que nos acompaña, que nos sostiene y que inspira nuestro actuar en la existencia. Pero habría una segunda verdad, y en el Evangelio de hoy por tres veces se repite, no tengan miedo. Y es que reconocemos que la causa del Evangelio no es ni mucho menos una causa perdida para llenarnos de temor, de alguna manera de aprehensiones humanas. La obra del Evangelio es sobre todo una acción de Dios en el corazón de los hombres, y hoy se nos invita a partir de la experiencia de Navidad a superar los miedos, las angustias, las aprehensiones humanas. No se puede entender un cristiano acobardado que ante tribulaciones, incomprensiones, deje de anunciar y sobre todo deje de vivir a Jesús en su corazón. Sabemos que la realidad de las incomprensiones siempre han existido, y Jesús señaló que si Él vivió esta realidad de las persecuciones, nosotros sus discípulos no podíamos ser ajenos a ellas. Hoy se nos invita al coraje, pero sobre todo a la confianza en el Señor, a saber que Él conduce nuestra existencia, y que si estamos sostenidos por sus manos providentes, nada nos puede pasar, nada nos va a faltar. Todo el mensaje de la Navidad es la gran reflexión del Emanuel, Dios contigo y conmigo, Dios que se hace hombre para caminar a nuestro lado, Dios que no se desentiende de la historia de los sufrimientos, de las búsquedas y los anhelos humanos. Esta meditación de la certeza de que Dios acompaña a nuestra vida, nos tiene que llenar de coraje y sobre todo de esperanza. Faltan pocos días para acabar este año e iniciar un nuevo calendario en nuestra existencia. Te invito a que ejemplo de San Esteban el primer martir de la iglesia, y ejemplo de todo discípulo de Jesús, superando los miedos, cada día hagas un acto de confianza en el Señor, sabiendo que Él guía, Él sostiene tu historia. Que Él te aliente, que Él guíe tus pasos y te muestre bondadoso su rostro, en el nuevo año que dentro de pocos días vamos a comenzar. Que el buen Dios te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.